Que rico sentir tus labios Que rico sentir tu cuerpo aunque solo sea un sueño Que rico sentirte mía pero que sea realidad Que rico sentir tus manos aunque solo sea un saludo Que rico sentir tu aliento aunque sea en una palabra Que rico sentir tus besos aunque sea un espejismo Que rico sentirte toda pero que sea realidad Pero te voy a tener porque sin ti yo me muero Pero te voy a tener porque eres todo mi cielo Solo así sería feliz en esta vida Caminando de tu mano y amándote más Que rico sería Amarte día a día Que rico sería Besarte en tu boquita Que rico sería Entregarte mi vida Que rico sería Y así amarlo más Nena te voy a amar mucho más Que rico sería Tenerte toda mía Que rico sería Amarte noche y día Que rico sería Entregarte mi vida Que rico sería Y amarnos más Y más Los ocho de Colombia ¡Fuera! 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 ¡Fuera!